Mi mamá ocho peor Se te ama zihe ni kwa Ni zihe ti pa za le Pujama nubi ngwa savo Suyoate sini te se tule Se te te chama mi yile Kukunya chibaza kwa Ni ye manubi ngwa savo Mi matasha, mi matayo Mi matabiali Oto peor Se ma shama ni Toi ali Mi matasha, mi matayo Mi matabiali Oto peor Se ma shama ni Toi ali Oto peor Se te ama zihe ni kwa Ni zihe ti pa za le Pujama nubi ngwa savo Suyoate sini te se tule Se te te chama mi yile Mi matasha, mi matayo Mi matabiali Oto peor Se ma shama ni kwa zihe ni Mi matasha, mi matayo Mi matabiali Oto peor Se ma shama ni kwa zihe ni Se ma shami Mi matabiali Oto peor Se ma shama ni Toi ali Mi matasha, mi matayo Mi matabiali Oto peor Se ma shama ni No hay necesidad, no hay necesidad